Hola familia linda, bueno, ahora llegó el turno para el entrenamiento emocional y mental, vamos a trabajar la gratitud también, entonces les voy a cantar un mantra que nos va a ayudar a conectar con la gratitud y cuando conectamos la gratitud, conectamos la abundancia, porque cuando nosotros agradecemos lo que tenemos, Dios sabe que estamos en capacidad de recibir más. Este mantra nos permite sanar nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, nos permite sanar nuestra relación con el dinero, con todo lo material y tangible, con los seres que nos rodean, con los lugares, es un mantra bien especial. Lo voy a cantar y recuerden, la idea es hacerlo 108 veces. Om Shanti, Shanti, Shanti Disfrutenlo y sientan la gratitud de la existencia misma. Muchas gracias por ser parte de este proceso y que Dios los bendiga. Chao.